Música Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un video de primeras impresiones Estamos en Melbourne Idol, un juego que ha salido hace un par de días, el 18 de noviembre Y me ha llamado poderosísimamente la atención, no sabría explicaros en que consiste, vale? Es un juego RPG, pero no sabría explicaros en que consiste, vale? Es extraño, pero me llamó muchísimo la atención, me lo he comprado, vale 8 euros No me han dado OK ni nada, no sabía dónde pedirla, es un juego de navegador que lo han adaptado a Steam, vale? También se puede comprar en iOS, para iOS y para Android, vale? O sea, móviles Así que vamos a probarlo, el juego está en ventana, veis que sale aquí la ventana, no? No me deja ponerlo en pantalla completa Pero bueno, he puesto un poquito de música chill de fondo ¿Vale? ¿Se escucha? Porque creo que el juego no tiene música tampoco Así que bueno, he puesto un poquito de música chill en el Spotify Y vamos a verlo, tío Modo estándar, este modo se juega, este modo de juego seguro Para los nuevos jugadores de Melbourne, esta es la forma estándar de jugar Todas las habilidades desbloqueadas, modificadores de combate estándar No hay límite de compra de espacios de inventario Modo experto, este modo de la muerte es permanente Para los que disfrutan el riesgo y no tienen miedo de perder su personaje Esto no es para novatos, esto es para la gente que ya sabe jugar, no? Modo aventura, este modo de juego seguro Para jugadores Melbourne es experimentado Es una experiencia totalmente distinta para disfrutar Las habilidades están desbloqueadas y deben adquirirse usando monedas de oro para acceder a ellas Bueno, modo normal ¿Cómo crees que te llamemos? Yerikun Yo qué sé Yerikun Vale Bueno, se ha visto aquí mi correo ¿No? Ah, no, no se ha visto Vale, ¿esto qué es? Las estadísticas de mi personaje Vale, espérate Vamos a bajar la música Está un poco alta la música, ¿no? Seleccionar poción Vale, Isla Tutorial Tu guía personal de Merble Eaddle Omitirla No, progreso Tareas La tala es una habilidad básica que te otorga troncos para crear múltiples objetos y armas Al talar es posible encontrar nidos de pájaros que otorgan semillas para cultivar Talar Hacha de bronce Ok ¿Cómo lo hago? Como talo Hacha de bronce Bloqueado Vale, es automático, ¿no? Es un juego de los automáticos Como decir el... El Clicker Heroes y estos juegos, ¿no? Vale, o sea, yo lo dejo aquí Recombar Ok O sea, yo puedo estar aquí talando el tiempo que yo quiera, ¿no? Y con el hacha de bronce, vale Eh, sube de nivel Un momento ¡Pum! Mi nivel de tala es hora de dos Hora tarda menos en talar, ¿no? Esto es nivel 10 Esto no sé qué Ah, esto es lo que me da por cada... Tarda tres segundos A ver cuánto tarda si subo de nivel otra vez Vamos a verlo Inventario, uno de 12 Vale, dos más Me imagino que tardará un poco menos, supongo, ¿no? Ah, no, tarda lo mismo, tres segundos Quizás por el hacha o simplemente... Vale Quema tres troncos normales ¿Cómo hago eso? Dominio del fuego Estoy talando, ¿eh? ¿Lo veis? Estoy talando Ver hitos Troncos normales Robles, sauce Joder Maestrías, no sé qué ¿Esto qué es? Vale, el desplegable, ¿no? Ok Se dice troncos normales 15 de experiencia Dos segundos Quemar Encendio de hoguera Diez troncos Estad de hoguera inactivo Bonificación de experiencia De dominio del fuego Con este activo 0% El dominio del fuego Te otorga bonificaciones Para otras habilidades del juego En fases más avanzadas Pero tengo que encender Primera hoguera, ¿no? A ver Vale, sube nivel Vale, detente Nivel 2 de 99 Reclamar Vale Solo puede estar haciendo Una habilidad a la vez ¿No? Ok Solo puede estar haciendo Una habilidad a la vez Dios Tala, pesca Dominio del fuego Cocina, minería Hay de todo Una fuente importante Alimento procede de la pesca Puedes pescar muchos tipos De peces distintos Además de encontrar Muchos objetos especiales Comunos y únicos Atrápate 3 gambas crudas Vale ¿Cómo hago esto? Gamba cruda, ¿no? Se desbloquea nivel 40 Zanja Mar abierto O sea, ahora mismo Solo puedo pescar En costas superficiales Porque soy nivel 1, ¿no? Pescar gambas De 4 a 8 segundos Dejar de pescar Vale Solo puedo estar haciendo Una actividad a la vez Eh, he pescado, ¿no? He pescado una Es el típico juego Como el Cookie Clicker ¿No? Pero esto es Muy Muy Bastante profundo Y tiene Tiene Equipamiento Combate contra monstruos Voces y demás Es una locura, ¿eh? Tiene un montón de cosas Por lo que estoy viendo, ¿eh? Quiero subirlo de nivel Lo único que no me gusta Es que no puedo poner Pantalla completa No Ajustes Seguir robando Al aturdir Mostrar niveles Virtuales Minibarra lateral No sé Creo que no puedo, ¿eh? Creo que no se puede poner Pantalla completa, gente Para cuando suba a nivel De nivel He dicho Nivel de combate 3 Ataque, fuerza Bloqueado, ¿no? Va a haber que avanzar En el tutorial Nivel de combate 3 Inventario 26 troncos Un mineral de carbón ¿De dónde saqué eso? Ah, vale Quemado por el tronco Gambas crudas No, espérate Pesca Quiero que suba a nivel He subido a nivel Enhorabuena Tu nivel de pesca Ahora es 2 Vale, pues mira Eh... ¿Qué es esto? Espérate ¿Qué es esto? Creo que había subido a nivel Master y pool Vale, vamos a subirlo A ver La música me está turdiendo Un poco, ¿eh? No me gusta Pero bueno He puesto Vale, ya estaría Más 3 trofeos Me ha dado Bueno, pues nada Siguiente Cocina Eh... ¿Qué hay que hacer? La habilidad principal Para producir alimento Cocina el pescado Y los productos de agricultura Para mantenerte con vida Durante tus aventuras De combate ¿Qué hay que hacer? Cocina activa Cocina pasiva Receta para cocinar Gamba y ternera No tengo carne Perdón 5 experiencias de habilidad 30 puntos de golpe Cocina activa Cocina pasiva ¿Qué diferencia hay? Probabilidad inferior a 0% Probabilidad de conservar recursos De recetas ¿Y qué es la cocina pasiva? ¿Tienes que estar cocinando Algo de forma activa? ¿Tienes que estar cocinando Algo de forma activa? ¿Qué es lo que tengo? Gamba Gamba cruda Vale Me quedan 8 ¿Qué ha pasado? Me he ido para atrás Soy imbécil ¿Cómo voy? Me he ido para atrás O sea Le he dado hacia atrás Soy imbécil Vale Estaba cocinando ¿No? Vale ¿Qué es esto? Probabilidad de cocina exitosa No has conseguido cocinar El producto Ah Mierda Pues lo estoy perdiendo Más uno Más uno Nada Otro ¡Ay! Que poquito Bueno Reclamar Minería La minería te aporta Los recursos necesarios Para la minería De armas cuerpo a cuerpo Y la armadura También puedes encontrar Esencia runica aquí Que se usa para la creación De runas Extrae 3 de bronce Y 3 de estaño Tico de bronce Vale Bloqueado Nivel 15 Esencia runica Mineral de bronce A ver El cobre no es bronce ¿No? ¿O está mal traducido? ¿Qué es esta barrita Que va bajando? Aquí está bajando Una barrita Se agota Muy capaz que se agota ¿Eh? Tienes que esperar Que se renueve Se agota La roca se ha agotado Ah Se regenera Cada X tiempo Puede ser A ver Sí Como que se agota ¿Sabes? ¡Toma! Level 2 Quiero la esencia runica Esa también A ver que es Vale Agota el filón Herrería Forja 3 lingotes Y forja una daga De bronce Vamos a empezar a pelear Non-combat Ah Vale Registro de finalización Estadísticas Ajustes Novedades Y registro de cambios ¿Qué es esto? Ah Hostia Mis logros Y eso ¿No? Incursión goblin Minijuego Bloqueado Vale Todavía no puedo Vale Ya está Para 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 Detente Herrería La herrería Convierte tus recursos De minería En productos Que pueden usarse Para crear armas Cuerpo a cuerpo Y armadura Además de otras cosas Interesantes Forja 3 lingotes De bronce ¿No? A ver Crear ¿Qué hago? Lingotes Ah Lingotes de bronce Aquí Vale Crear Hace falta Mineral de estaño De cobre Vale Produce esto ¿No? Tengo un poquito De todo Vale ¿Y ahora qué? Forja una daga De bronce Equipo de bronce Daga de bronce Y puntas de flecha Equipo de dragón Daga de bronce Hace falta Un lingote Solo Dice experiencia No sé qué Crear Para 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 Vale En realidad Reclamar Vale Las armas Armadura Y la comida Se pueden equipar Desde el inventario Prueba Para Preparate Para la batalla Equipar Y la comida Y la comida ¿No? Gamba Equipar Comida Vale Combate Se viene Offline Combat Is not Enable This Character El combate El combate Sin conexión Se ha añadido El juego Esto está desactivado Por defecto Para activarlo Se dan los puntos Necesarios De más abajo Entiendo que es posible Morir Estando sin conexión Y que es posible Perder los objetos Equipados En el proceso Entiendo que es Responsabilidad En medio de asegurarme De tener la preparación El juego no me enviaron Notificación Si muero Morir Estando sin conexión Con personas Del modo expert Ah vale Esto es modo automático ¿No? Esto es como el modo automático Cuando me voy Cuando desconecto Vale Examinar zonas de combate ¿Qué hay que hacer? Mata dos plantas Tu ataque se reinicia Cuando comes de forma manual Joder Que complicado hermano ¿Qué es esto? Zonas de combate Examinar zonas asesinos Mazmorras Gallinero Cementerio Zonas de combate Pueblo goblin A ver Pueblo goblin 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 Tengo que matar plantas Tierras de cultivo Planta Aquí Hallazgos Vale Encontré una planta ¿No? Yo ataco más rápido Ha fallado Ha fallado El falla Tomo ha muerto Instantáneo Ahora vendrá otra Las estadísticas serán al azar Con algunos monstruos Supongo ¿No? El tiro para de fallar ¿Eh? He reventado ¿Y qué gano? ¿Qué máster hizo aquí? ¿Qué? Apuñalar No sé qué es esto No sé qué estoy ganando Ah, mira No No sé qué estoy ganando O sea, no estoy ganando nada ¿No? Contra la planta Uno, 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 uno Saquear todo Este equipo Amuleto de saqueos Amuleto de saqueos Vamos a probar un estilo distinto de combate A distancia Para eso vas a necesitar un arco y flechas ¿Vale? Hay que extraer cobre Uno Madre mía con el jueguito, eh Y estaño Uno Y dos ¿Vale? Forjar dos lingotes Y treinta puntas Vale, quiero forjar Aquí lingotes Lingotes de bronce Uno Y dos Y ahora tengo que hacerme De esto, ¿no? ¿Cuántas tengo que hacer? Treinta ¿Cuántas fabrica cada...? Vale Los forja de quince en quince Vale, reclamar Ahora vamos a comenzar el proceso de fabricación de flechas Hacen falta plumas Así que vamos a comprar algunas en la tienda antes de seguir Ah, mira la tienda Tengo cuatrocientas veintisiete Dios mío, qué complicado ¿Dónde compro plumas? Materiales, ¿no? Plumas ¿Cuántas quiere? Treinta ¿Quieres comprar una? No, quiero comprar varias Ah, mira, treinta Vale Después se crean las flechas en arquería Y hacen falta estiles de flecha Flecha sin punta Y puntas de flecha Loco Se consigue un mínimo de quince estiles de flecha Por cada tronco normal Eso aumenta cuando se usan troncos de mayor nivel Procedentes de la tala A ver, ¿qué coño tengo que hacer? Tengo que hacer astil de flecha, ¿no? Me he hecho treinta Vale Flecha sin punta Treinta Flecha sin punta Sin punta Quince Y treinta Vale Y flechas de bronce Que tengo ya todo lo que me piden Pum Y pum Ya está, ¿no? Reclamar, ¿vale? Es momento de crear nuestro arco Por ahí necesitamos una cuerda de arco Que se puede adquirir en la tienda Junto a muchos otros materiales mejoras Cuerda de arco Supongo que aquí, ¿no? Cuerda de arco Joder Ah, vale, claro Una Joder Ok Arco corto normal sin cuerda Y arco corto normal Su puta madre Maracos cortos Uno sin cuerda Que es con un tronco Y este Que es este y este, ¿no? Vale Reclamar Ahora me lo puedo equipar, ¿no? Equipar el arco Y equiparme las flechas Matar a los pollos usando combate a distancia Vale, ¿dónde busco los pollos? Pollo Luchar Ataco mucho más lento yo, ¿eh? He fallado Dieciséis Le he pegado, ¿eh? Fallo Joder, macho Tiene evasión 220 No sé si eso es mucho He matado uno, ¿eh? Me falta otro pollo Lo acabo de matar Lo acabo de one-shot Vale Vale, para, para ¿Cómo puedo...? Preciso, rápido Vale, ok Esencias rónicas Vamos por el número Eh, ¿por qué número de tutorial? Vamos Preparación mágica 1 Ya que suba esto, ¿no? La minería Sube todo Venga 99 niveles Madre mía 16 más de experiencia Vale Dos más, ¿no? 11 de 5 millones ¿Qué cojones, loco? Uno más ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Eh? ¿Por qué no sube, chicos? Gastar Ver puntos de control ¿Por qué no termina de subir? Bueno Creación de runas Aquí puedes crear todas las runas necesarias Para los chichisos en combate mágico Crea 5 runas de aire Y 5 runas de mental Dios, esto es muy complicado, ¿eh? ¿Cuántas puedo? No puedo elegir cuántas quiero crear Tengo que darle y que se empiecen a crear Una Dos Tres Cuatro Ay, lo he cancelado Y 5, ¿no? Vale Ahora runas mentales ¿Y qué hacen estas runas, tío? Vaya lío de juego Pero tiene una profundidad enorme Si os gustan estas mierdas Si os gustan estos juegos, tío Vais a flipar, ¿eh? Me han dado una espada Una varita, no sé El uso de hechizos mágicos Precisa que tengas equipado un arma mágica Por suerte te dimos una antes Equípala para activar la magia de combate A ver No hay descripción del objeto Vale Equipa el arma Me quito la Me quito el arco, ¿no? ¿Y esto no hay que equiparlo? No Vale Me han dado 80 runas Madre mía Ha llegado la hora de probar tus nuevos hechizos Mata a un goblin usando un hechizo de combate mágico Puedes seleccionar la pantalla de combate A ver Tengo que buscar un goblin, ¿no? Aquí, goblin Goblin a distancia, goblin normal Goblin Magia Le estoy tirando magia, ¿no? Sí, le estoy tirando magia Pero tarda mucho en matarlo, ¿eh? Y falla un montón Si hago así, reinicio mi ataque, ¿no? Sí Más 30 HP Ah, vale Loco ¿Quieres dejar de fallar? Ahí está 2500 me han dado Por último, la agricultura Puedes plantar semillas que crezcan con el tiempo Para producir distintos huertos, hierbas o árboles Esto puede hacerse al mismo tiempo que entrenas cualquier habilidad Las semillas tienen un 50% de probabilidad de morir Si no usas abono Compra un poco en la tienda Compra 5 de abono Materiales, supongo, ¿no? Abono ¿Cuánto tengo que comprar? 5 abonos Perdón Joder, joder, gilipollas, ¿o qué? 5 Vale Mi inventario está lleno ¿Qué hago yo ahora? Topacio Esencia rónica Rones de aire Eh, vender Vale Ok Prueba plantar esas semillas que te dimos Las parcelas de huertos necesitan 3 semillas para poder plantarlas Te recomendamos que apliques abono a un cultivo de agricultura Pero no tienes por qué hacerlo si crees que la suerte estará de tu lado Las plantas también tienen sentimientos Agricultura Eh, tengo aquí, tengo aquí Huertos, ¿no? Patatas Plantar Se me hace patata Plantar ¿Ya? Y es la tutorial completada El tutorial acabado Ahora todo depende de ti Avance y comienza tu gran viaje en Melbourne Idol Y ahora me sueltan aquí a mi bola, ¿no? Y yo simplemente puedo No sé, puedo ponerme a talar A nivel 10 desbloqueo el roble El sauce O sea, tala Plegarias Plegaria Distancia Ataque Ah, estos son mis niveles De maestría, ¿no? Con cada cosa que haga O sea, puedo ponerme a talar Nivel 4 Y dejarlo aquí talando Y haciendo cosas mientras subo de De nivel, ¿no? Esto no sé qué es la maestría Porque tengo de esto también, ¿eh? O sea, puedo dejarlo aquí talando Que sí O pescando Más gambas Dejar de pescar No se ve la barra Me gustaría que se viese la barra De 4 a 8 segundos 5 de experiencia Una gambita Vale, domino el fuego Para quemar los troncos La cocina para cocinar eso La minería ¡Robo! Continúa robando Mientras la gente aturdida No está activa ¿Qué cojones es el robo? Porque Hombre Carterista Mostrar hallazgos Carterista A ver He robado Puntos de golpe Carterista He robado 27 dineros Te han aturdido ¿Y dónde está mi nivel? Ah, aquí está Dios, qué lento sube el robo Artesanía ¿Puedo crear? ¿Qué cojones? Guantes de cuero A ver ¿Nos guantes de cuero? No tengo los materiales Ah, me pide cuero Claro Runa Herbología Pociones Agilidad Obstáculos A ver Comenzar agilidad No puedo, eh Invocaciones Marcas Losas familiares Sinergias Tío bendito Pero ¿Lo cojo este juego? ¿Qué no tiene? Astrología Estudiar Polvo estelar Polvo estelar dorado ¿Y para qué? ¿Para que yo? ¿Y para que la astrología? Es que no me Modificadores activos Incursión goblin ¿Puedo entrar aquí? Ahí va Plan de desarrollo de incursión goblin Esto es como una raid, ¿no? Derrota a oleadas infinitas de goblin Que van aumentando de dificultad Y nivel de combate Comienzan a nivel 1 No sé cuánto Aumenta un nivel cada oleada Vale La incursión goblin Alt magic Más alternativa Aprendiendo A ver No tienes la runa Necesitarias para lanzar eso Hace falta runa de naturaleza Y runa de aire Madre mía Qué locura Inventario Escúchame Qué locura De juegos este, tío A ver Mejoras generales Espacio de inventario adicional 34 59 Pumba Vale Mejoras de habilidad Hacha de hierro Caña de pescar de hierro Uh, espérate Caña de pescar de hierro Pico de hierro Asesino Autoasesino Guantes Guantes de cocina Minería No sé qué Capas de agilidad Materiales y objetos Cuero, mira Nivel 10 de esto O sea que ahora puedo talar más rápido, ¿verdad? 0,15 más rápido Porque tengo un hacha mejor Un hacha de hierro, papi Menos 5% de intervalo de tala Para un total de menos 5% aplicado a tu hacha Ahora se pone a talar como un demente Y sube nivel Y sube nivel Ajá, nivel 5 ¡Ey, gente! Vaya locurote de juego, ¿no? Melbor Idel Lo tenéis en Steam Vale 8 pavos O algo así Si os gustan esta clase de juegos Automáticos Y simplemente que los dejas Trabajando Mientras haces otras cosas Pues aquí tenéis Creo que el juego Más profundo Y más completo Que he visto De este estilo, ¿eh? Yo te digo Hay diferentes tipos de enemigos también, ¿eh? Valle del dragón Mira Dragón verde Dragón azul Dragón rojo Dragón negro Campos de batalla del erine Arquero Guerrero Torre del mago Muy difícil Magos Pueblo goblin Esto lo más fácil No, lo más fácil es esto, ¿no? De muy fácil a medio Lo más fácil es el pueblo goblin, ¿no? Y en el tierra de cultivo Hay de fácil a bastante Bueno Medio Cementerio Esqueletos No sé qué Zonas de asesino Penumbra Momia No sé qué A ver Erial profano Locura Gusa 9000 Dios Claro, esto es de máximo nivel, ¿no? Mazmorras Gallinero Comenzar mazmorra A ver cómo es la mazmorra ¿Cuántos bichos hay en la mazmorra? No tiene suficientes Para una... Ah, espérate un momento Espérate un momento Sal, 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 sal Inventario No, prefiero mi daga, ¿eh? Equipar Vale, vamos otra vez Luchar contra varios monstruos y jefes Aquí hay recompensas de gran valor Vale Recompensa cofre de huevos Apuñalar Cortar Ah, cortar Vale, 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 vale Cortar Escala con fuerza Y apuñalar Otorga 6 de nivel de habilidad Ok, ¿a cuántos pollos tengo que matar? Los estoy reventando, ¿eh? 4 de 6 Estoy un gallinero Hermano, estoy fulminando a las pobres gallinas 90% por el impactar En ese precio ¡Pollito! Please don't hurt me Tu nivel de ataque es ahora de 2 6 de 6 ¡Eh! Mamá gallina El boss 500 ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! Me mata Me mata Me mata Has muerto Parece que has perdido Daga de bronce Me ha reventado La puta mamá gallina Bueno, pues chicos Esto es Middle Melbourne Eagle ¿Vale? Si os ha gustado Pues dadle un try Si queréis Creo que se puede jugar en navegador ¿Vale? Gratuito Me parece En Steam lo pagas Porque bueno Yo qué sé Me imagino que hay logros Y cosas así Pero vamos Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito